¡Eh! Te veo el calcón, no me va a alcanzar Podrisa cantar cuando vea mi mano ¡Nue, nue! ¡Oh, no, te quiero besar! ¡Eh, ye, ye! ¡Base, nue, nue! ¡Oh, no, te quiero besar! Después de dos minutos, ya le mudó Tú se lavo, que ya me lo anexó Después de dos jama, que ya no Todo el día me la llena ¡Gracias por ver!